Buenas tardes, buenas noches, amigos. Hoy, día 11 de este año 2022, transmitiendo JBC Canal 32 desde California, en los Estados Unidos. Acá estamos, amigos, pendientes siempre de los programas en la mañana, de las conferencias de López Obrador. Y hoy estuvo fantástico. Tenemos mucho que ver, cuando menos ya sabemos que ahí va caminando la Cuarta Transformación, desenmascarando a toda esta bola de periodistas. Pseudo periodistas, porque creo que López de Mola no es ningún profesional. Bueno, pues hoy le sacan sus trapitos al sol y le está preguntando el presidente que cuánto gana. Desde luego, Vicente Serrano, que también le pregunta, porque está ahorita la conferencia está en Sonora. Así que por ahí anda Vicente Serrano y fue el primero que le dieron uso de la palabra. Así que nos vamos directamente al palacio y vamos a escuchar lo que Vicente Serrano le dijo al presidente con toda esa categoría que tiene este señor. Buenos días a todos, señor presidente. Si para Sonora el tema es seguridad y entendiendo que sería injusto hacer un balance sobre los resultados en tan poco tiempo para el gobernador, yo le quiero preguntar sobre el caso de Claudia Pavlovich, la ex gobernadora. Si la gobernadora dejó la situación tan complicada para el nuevo gobierno, ¿se sostiene el nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona? Y se lo pregunto porque el propio gobernador el 20 de abril del 2018 escribió un tuit que decía Sonora logra el primer lugar nacional en actos de corrupción a tres años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich. No quiero imaginarme cómo va a terminar esto. Yo pregunto cómo terminó el gobierno de Claudia Pavlovich. Y a cien días de gobierno el propio gobernador señalaba que Claudia Pavlovich no le dio a conocer la realidad de las finanzas y que no habían dejado ni para pagar los sueldos. Cuando usted hizo el anuncio, confirmó el nombramiento de Claudia Pavlovich, como decimos muchos acá en Sonora, dejó la víbora chillando, porque no todos piensan como usted, presidente, sobre todo la gente de a pie con la que he platicado. Por alguna razón votamos, por Alfonso Durazo dicen, por alguna razón votamos para que llegara la cuarta transformación. Yo le pregunto, ¿hay posibilidad de replantear ese nombramiento? ¿Y nos pudiera explicar su lógica, si con mucho respeto se lo pido, en este ajedrez político, más allá de que lo haya pedido la propia gobernadora un puesto en el extranjero? Bueno, mire, son, como usted mismo lo está mencionando, son apreciaciones. Entonces, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, la fiscalía no ha atornado ningún caso al Poder Judicial. Entonces, no podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas. Bueno, aquí me permito yo meter mi cucharita. Si no permiten hacer denuncias, no las hay, ni las ha habido en todos esos presidentes corruptos, porque todos estaban callados, todos hacían sus cosas muy, muy para beneficio propio. ¿Ustedes creen que a esta gobernadora la hubieran... pues lo hubieran, este, eh, mandado a la corte? ¿Ustedes creen que hubiera habido gente que la... que lo hiciera? Pues no, amigos. Aquí está la cuarta transformación, viendo el comportamiento de cada... persona en el gobierno. Esta señora no se portó bien, puesto que Vicente Serrano le dice que hasta la... no pudieron pagar la nómina de los empleados, de los... de los salarios. Claro, señor presidente, que no hay cargos. Y que ese... ese consulado que usted le da, pues se lo da como premio. Pregunto. Ojalá, y eso, eh, sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público, que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente, la encargada de sancionar, que no haya linchamientos públicos, políticos. Y repito, sin limitar la libertad de expresión, porque es un derecho fundamental, pero además, si hay transparencia, hay... más garantías de honestidad. el que la vida pública sea cada vez más pública. Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal, no tuvimos ninguna diferencia. Y por eso tomé esa decisión. Entiendo pues que hay quienes no comparten este punto de vista, porque también así es la democracia, sería muy aburrido, aún con el frío me estaría yo aquí durmiendo, bostezando, si todos pensáramos igual. la democracia pues es pluralidad, es diversidad, es disentir. Entonces, esa es mi opinión. no sé exactamente si en este caso porque sí hay cónsules que además de el beneplácito de los gobiernos extranjeros, en el caso de los bajadores sí, algunos cónsules también que requieren de la autorización del Senado. No sé si en el caso sí, sí, autorización del Senado. Entonces, ahí va a haber oportunidad de que se debata el caso, si hay diferencias. Yo lo voy a proponer y otro poder del legislativo va a decidir. Eso es lo que puedo contestar. Pero déjeme insistir en esto, ¿qué le diría a la gente, a la gente de a pie, a los honorenses que votaron por Alfonso Durazo? Que yo respeto mucho. Y que no están necesariamente, que estaban cansados del PRIAN, de los gobiernos del PAN y del PRI, y que entre ellos estaba precisamente Claudia Pavlovich. ¿Qué le dice a la gente? Que nos tenga confianza, que nosotros no vamos a traicionarlos, no les vamos a fallar, que tengan confianza, que vamos avanzando en la transformación del país y que sabemos bien qué es lo que la gente quiere, y no los vamos a traicionar. Sin salirme del tema, presidente, usted dice no les vamos a fallar, pero a usted sí le han fallado algunos de esos que ha elegido para ciertos puestos. Sí, pero no falle. Urzúa, que se ha convertido en un golpeador desde los medios, Germán Martínez, que se ha convertido ahora desde el Senado en otro golpeador, la mismísima Lili Tellez por la que usted y el propio gobernador hicieron campaña, ¿fueron errores o fueron traiciones? No, 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 mire, así es la vida pública. Pero, ¿cómo lo digiere? ¿Cómo lo entiende que estos que a los que usted confió hoy se conviertan en golpeadores de su gobierno? Mire, en los procesos políticos, sobre todo cuando está de por medio una transformación, no todos resisten las tentaciones del poder, no todos resisten la tentación del dinero, no todos están dispuestos a actuar con austeridad, no todos están de acuerdo en ayudar a los pobres, solo en ese hecho. Pueden ir a la iglesia todos los domingos y comulgar y antes confesar y no quieren al prójimo, no le tienen amor al pueblo. Si hay algo que distingue al conservadurismo es la hipocresía, esa es su verdadera doctrina. Pueden estar por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y este, y les molesta que los jóvenes tengan becas y les molesta mucho que tengamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque para ellos son ninis que ni estudian ni trabajan son flojos. Eso es populismo, eso es paternalismo, esa es su concepción. Y se olvidan que las religiones, todas, y desde luego el humanismo, pues tienen como principio básico el amor al prójimo y la justicia. Uno de estos representantes de los movimientos religiosos más importantes del mundo, Jesús Cristo fue crucificado por defender a los pobres. Los poderosos de su tiempo lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo. no estoy inventando nada hasta que lo crucificaron. Entonces, dio su vida por los demás y así muchos otros profetas y grandes pensadores laicos. Y sin embargo, no se aplica la doctrina cristiana en este caso. entonces tenemos que entender que así es la condición humana y lo más importante es hacer nosotros lo que nos corresponde y estar bien con nuestra conciencia. Lo decía Leon Tolstoy, que es uno de los escritores que más admiro, decía que es la felicidad pues no son los bienes materiales, no son los títulos, no es la fama, es estar bien con uno mismo, es estar bien, decía con nuestra conciencia, decía yo voy a comentar nada más porque es un asunto filosófico, decía estar bien con Dios, o sea, él equiparaba la conciencia con Dios, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, entonces, si alguien no actúa de manera consecuente, por ejemplo, ni es buen religioso, ni es buen político, un corrupto, y más si se trata de un político de izquierda, si es corrupto, pues puede ser conservador, pero no de izquierda, de los que estaban y ya no están, ¿le salieron algunos corruptos? Muchos, no, en la vida, no, yo le pregunto de los que estuvieron en su equipo y que se fueron, fueron algunos por corrupción, se fueron porque no les gustó el proyecto, por lo que estamos hablando, básicamente, y además, esto es normal, mucha gente, incluso en un tiempo de su vida, actúa de manera consecuente y se cansa de ser como era, una vez me contó don Julio Scherrer que este él era reportero, cubría el congreso y un marxista que era director del periódico El Día Ramírez Enrique Ramírez y Ramírez dice que estaba en la cámara Julio como reportero con otro señor que por cierto panista este de los que ya no hay también de doctrina pues si me los mencionas te digo no 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 más atrás como este eh no 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 atrás de Luz H. Elvarez casi casi este como Gómez Morín que fue su fundador fue fundador del pan otro pero tiene un apellido como extranjero creo creo si 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 creo si y estaban ahí los dos platicando y se baja Ramírez y Ramírez de un carro último modelo y este y ni siquiera iba sentado adelante sino se bajó el chofer dio la vuelta y le abrió la puerta y era marxista pero ya había cambiado y entonces el comentario del panista a don julio fue porque don julio ya vio y el comentario fue es que se cansó de ser como era y ahora que estamos hablando de Ramírez y Ramírez un gran poeta Efraín Huerta tenía unos poemas un género el poemínimo y tiene un poemínimo que dice a mis maestros de marxismo no los puedo entender unos están en la cárcel y otros en el poder y ese poemínimo según otro maestro me platicó que la referencia al que estaba en la cárcel maestro que estaba en la cárcel era José Revueltas el que estaba en el poder era Ramírez y Ramírez a mis maestros de marxismo no los puedo entender unos están en la cárcel y otros en el poder entonces cuántas cosas he visto cuántas traiciones pero como decía el compositor poeta Facundo Cabral pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo es muy lamentable la vida de un traidor a sus ideales a sus principios la verdad este hay que comprenderlos cometen un error y esto suele pasar en gente muy consecuente incluso en revolucionarios no sólo porque se cansan de ser como eran sino porque hay tentaciones todo el tiempo tentaciones de todo tipo entonces si ser transformador es estar dispuesto a actuar con rectitud es un apostolado entonces eso es lo que puedo mencionar y este dejemos también a la gente como tú estás planteando que ellos deliberen resuelvan den su punto de vista y el pueblo pues siempre tiene un instinto certero sabe sabe bien no se equivoca presidente y le ofrezco una disculpa a los compañeros nada más esperaba este momento para presentarme nuevamente vicente serrano conductor de sin censura usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa y hoy le vengo a plantear nuevamente pedir que se aclare si ustedes pagan redes de bots o de trolls si jesús ramírez cuevas vocero de presidencia si usted tienen estos grupos de control para mover las audiencias en redes sociales y se lo comento porque tristemente vengo a sostener lo que he dicho en mi humilde espacio de sin censura que es triste el caso de carmen aristegui después de las investigaciones de la chocolate chocolate rocío de la casa de houston que le hace juego a carlos doret de mola ahora vuelven a publicar de signal lab del iteso un estudio una disque investigación y me alude personalmente me señala personalmente como el líder de estos grupos que lo defienden a usted y que golpean atacan violentan a sus críticos yo vengo aquí a decir que que no es cierto que es falso y que no se vale que en este debate se calumnie de esta manera sobre todo desde trincheras que hemos respetado y admirado tanto y por eso le pediría por favor que aquí se aclare nuevamente porque hablan perdón que lo lo mencione de pigmeno y barra que señaló que qué bajo había caído Aristegui en esta investigación el conductor del canal de youtube sin censura Vicente Serrano con miles de retweets porque dije que lo de Aristegui es triste lo sostengo por los errores editoriales que yo pienso que yo opino en la libertad de expresión así lo he señalado pero se nos menciona como parte de estos grupos que insisto generamos una con can con canotación con canetación concatenación válgame Dios para para apoyarlo a usted y para atacar a los críticos y creo que esto es importante yo obviamente lo hice con toda la intención porque son estas investigaciones extrañas que realizan desde Signalavi del ITESO y por favor me gustaría que lo aclararan porque los que nos señalan no muestran documentos de que hay algún pago ni publicidad oficial yo aquí aquí he dicho siempre no a la publicidad oficial no al chayote no al dinero de políticos así que presidente por favor Jesús y disculpe que lo haya traído sé que usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa pero aquí la prensa está levantando falsos pues es que es un buen tema la verdad que yo lo que quiero hacer por tener la oportunidad de verte nosotros no tenemos una relación de tiempo atrás pero sé quién eres y te reconozco por lo que haces y desde luego que ni tú recibes dinero ni nosotros repartimos como se dice coloquialmente chayote nosotros no maiceamos a nadie a nadie no ahora de siempre lo consideramos algo indigno y en tu caso como para que tampoco te vayas a sentir mucho están miles que nos defienden sin pedir nada a cambio porque son parte del proceso de transformación por eso hablo yo de nosotros son millones de mexicanos los que quieren un cambio una transformación que están hartos de la corrupción que imperaba donde unos cuantos se sentían los dueños de México y se dedicaban a saquear a robar y esos son los que están molestos están enojados y desde luego que así como tú está el caso de Pimenio Ibarra que lo reconocemos como un gran periodista y que estamos en estos tiempos en momentos de definición son muy buenos porque antes se podía engañar se podía simular de que se hacía periodismo independiente objetivo decir no partidista y así se la llevaban y ahora ya no hay para donde hacerse no hay medio entre estar con el pueblo y tener como ética la verdad o ser un mercenario y estar a favor de la mafia del poder no hay ya medias cintas como decía Juan Álvarez esta ancheta está muy angosta no hay ni para dónde hacerse ya no se puede simular y afortunadamente como se están dando estos cambios muchísima gente así como ustedes están ejerciendo un periodismo distinto y hablando de periodistas vamos a decir profesionales o de oficio pero también hay muchísimos ciudadanos que si tener el oficio del periodismo están actuando informando orientando concientizando por eso te digo que son miles un día voy a poner la lista cuando menos de cien como se llama la compañera enferma que deseamos que se mejore que la queremos tanto Beatriz Aldaco de aquí de Sonora o sea sí ojalá y salga adelante bueno ella apenas la he visto dos veces pero la conocía por sus escritos por sus textos hay varios que están en redes sociales que no los conozco pero que los abrazo porque defienden el proceso de transformación todos los días Carlos Monsiváis el finado me llegó a decir este y todavía no estaban las cosas como hoy me voy a decir solo a Madero han atacado tanto o más que a ti entonces ahora Monsi ya no le tocó vivir estos tiempos de las redes sociales pero por eso hablo de las benditas redes sociales porque así como hay mucha gente que se esconde en el anonimato para atacar y hay granjas de bots de robots que con dinero compran esos mecanismos para mentir así hay muchísima gente de carne y hueso y con un poco de pescuezo y con mucha inteligencia que está ahí ayudando y un día voy a decir a jesús que ponga la lista imagínense hay muchísimos moneros caricaturistas imagínense lo que significa contar con el apoyo solo voy a hablar de dos del visgón y de hernández ya con esos tengo dos nada más pero es lo más lúcido que pueda la caricatura más inteligente y comprometida escritores pues el que ayude Pedro Miguel y otros y cuántos están en contra de nosotros la mayoría pero puro escritor del régimen antiguo Krause que vivía del presupuesto público Aguilar Camín se acuerdan que le estoy pidiendo a Loret de Mola que lo considero un mercenario golpeador corrupto en sentido estricto ni siquiera periodista que estoy pidiendo que nos diga cuánto gana ayer contestó por fin que primero diga José Ramón mi hijo cuánto gana pero Ramón tiene 40 años es independiente y no tiene que ver con el gobierno porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos ninguno de mis familiares porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción ni el amiguismo ni el influyentismo ni el nepotismo ninguna de esas lacras de la política y no le voy a fallar al pueblo bueno espero que José Ramón conteste que es grande de que vive pero el señor Lorene Mola que se dedica a atacarme porque en sentido estricto si lo analizamos pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex lo cual no es cierto no hay conflicto de intereses pero más ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar es un montaje de de Mola bueno ya este estos ataques a mis hijos pero no no es a mis hijos es a mí pues ahora sí que este tomo nota desde hace tiempo ¿con qué autoridad moral señor Loret de Mola este me va a cuestionar si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad y por eso le pregunté a ver ¿cuánto gana usted? porque para enjuiciar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral si no no es posible no resiste uno ¿cuál es mi escudo? mi honestidad ya me hubiesen hecho papilla políticamente hablando si fuese yo corrupto bueno pero como la gente ayuda no ahora de siempre ya me llegó información sobre cuánto gana Loret y esto es muy importante porque el pueblo no sabe porque la mafia del poder ocultó durante mucho tiempo los sueldos de estos periodistas famosos que no son como ustedes son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación porque las grandes empresas de comunicación necesitan tener influencia en el gobierno doblar a los gobiernos para recibir canonjías contratos jugosos de obras y así hay medios de comunicación que tienen constructoras les decía yo que el aeropuerto fallido de Texcoco la pista principal iba a ser una empresa de comunicación de información que saben los periodistas de construir un aeropuerto pero tenían muchas agarraderas en verdad no era el cuarto poder en un tiempo en México era el primer poder decía el finado Azcárraga que él era un soldado del presidente pasó el tiempo y el presidente se convirtió en un soldado de Televisa cambiaron las cosas entonces eso ya se terminó y eso los enoja mucho entonces por eso estos personajes golpeadores por eso hablo de mercenario ¿qué es un mercenario? es el que se vende o se alquila para golpear que no lucha por un ideal que no lucha por un principio es la diferencia entre un soldado de un ejército y un guerrillero no todos los soldados de los ejércitos son mercenarios hay patriotas como los soldados de México ayer hablaba yo de eso de su origen revolucionario del ejército nacional del ejército mexicano pero si son mercenarios entonces me llega mi información de todo el país por eso ya no existe el Estado Mayor y nos ahorramos muchísimo eran ocho mil elementos no lo olvidemos los que cuidaban al presidente ya no hay ocho mil elementos cuidando al presidente son los de ayudantía quince mujeres y hombres que no son además militares ni policías son profesionistas o profesionales y ya desaparecimos el llamado que hacía espionaje desde hace tiempo a nosotros nos apoya el pueblo y nos envía información hace un momento le dije al general Audomaro cuántos elementos tenemos de inteligencia que no de espionaje me dijo como mil le digo ya te gané yo tengo como cincuenta millones que me informan ya les voy a dar el dato de cuántos llegan a Palacio nacional a entregarme informes entonces me entregaron un informe nada más voy a solicitarle para darle trabajo también al instituto la transparencia que cobran y no hacen mucho digamos porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción ya saben que yo tengo diferencias también con ellos pero formalmente les voy a pedir que este soliciten al SAT para que me certifiquen los datos no sé si tienes una hojita que te mandé hoy de lo que gana Loret esto es lo que gana Loret ya viste lo que provocaste esto es lo que gana Loret lo que ganó el año pasado pero lo que me llama mucho la atención y me lo va a tener que aclarar Televisa los directivos de Televisa es que se supone que ya Loret no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado esto es al año radiópolis que esto es W Radio que es de Prisa de España los que publican en el país en una sociedad en donde está Cabal Peniche estamos me llama la atención también de que la empresa que tiene Loret se llama la nota es la nota ya que estamos en eso la nota es la nota latinos este también quiero información más a fondo porque esto tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco Roberto Madrazo o sus familiares pero quiero la información que aquí la vamos a dar a conocer bueno Universal ya sabemos no está aquí el director el periodista del Universal compañero que es muy respetuoso no vino ahora si este es 4.500.000 al año quiere decir que son como 300.000 350.000 350.000 al mes a ver porque esto es un diálogo circular tú ganas esto porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad otros Washington Post nada más que es muy poquitero 600.000 al año en total en bruto hay que ver si paga impuestos todo eso lo voy a pedir en el informe 35.000.000 200.000 pero para que la gente tenga una idea que me da esta pena este si lo comparamos porque gana más que yo pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México pero miren cuánto gano yo bruto anual 2 millones 11.000 y él gana 35.000.200 o sea que él gana como 15 veces más que yo ¿ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos muy inteligente un buen escritor no es por golpeador ahora sí esto se compara con los maestros con lo que gana un maestro y por qué digo un maestro porque este señor junto con Claudio X González se atrevió a hacer una película en contra de los maestros cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa una película que le llamaron de panzazo en contra de los maestros entonces voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto sin meterme en otros bienes nada más esto por lo pronto por ahora y lo hago porque está de por medio de la transformación eso no es un asunto personal yo estoy bien con mi conciencia me duermo tranquilo pero represento junto con muchos un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México bueno amigos pues esto ha sido este programa fantástico porque ya sacaron todo lo que tenía que sacar como es posible que el hijo de López Obrador que no es y que no tiene nexos con el gobierno que no tiene puesto político que no tiene nada porque así lo dijo el presidente hay un acuerdo donde mi familia no no está inmiscuida en nada y si porque este señor se toma la la molestia de mencionarlo y desde luego sobre esa casa que su esposa de mi hijo renta bueno pues ahora le sacaron sus trapitos al sol amigos reciban un saludo cordial para todos ustedes y esperemos esperemos que nos ayuden manita arriba regístrense a estos canales para que este hoy López Obrador ya saben algo nos toca un granito que dice que hay mucha gente como este canal humilde que no tiene mucha audiencia pero que estamos al pie del cañón dándole las noticias y yo seré uno de los millones que hay para cuidar la cuarta transformación verdad bueno pues ayúdenos amigos denle click a todos los que vayan entrando aquí y regístrense abajo a la derecha hay un icon ahí con la bandera de México regístrense para tener más noticias y así que un abrazo para todos estuvo fantástico este programa aquí lo vamos a dejar cuando quieran sobre todo lo que gane este desgraciado 35 millones y eso que no trabaja en televisa bueno pues ya le están desbaratando la madeja luego vienen los yates luego vienen las casas que tiene aquí en Estados Unidos luego viene nombre se va a poner bueno un abrazo para ustedes amigos José Antonio desde acá desde California los saluda JBC canal 32 que siempre transmite desde este estado de California y hasta mañana amigos si Dios no lo permite así